Indicando las competencias de la Asamblea Nacional, quien puede nombrar al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo o a cualquier miembro de los poderes públicos, sea el Ejecutivo o el Legislativo, es la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional quien puede hacer ese uso que le da la Constitución y no el fraude que se intentó hacer el sábado. Lo que se hizo el sábado desde el Salón Elíptico es otro Carmonazo. Al final el gobierno tanto que criptó a Carmona y todo lo que ocurrió en el 2002, hoy el gobierno hace lo mismo que pasó en el 2002 en este país e intenta de un plomazo cambiar los poderes públicos. Mañana se instala la Comisión de la Auerda, en el prensado, el día sábado, se ha cambiado por el día de marzo, mañana mañana se instala un montón de clientes de Acá, en el mismo salón, para el federal consultivo. Será parte de la decisión de la Comisión Consultiva, seguramente convocaremos sesión ordinaria de la Asamblea como esto los martes, pero será parte de lo que vamos a discutir con los presidentes y los vicepresidentes de las comisiones. Aquí hay un tema. En la Constitución está claro quiénes son los que hacen el Poder Judicial, cuáles son sus competencias, cómo es la justicia en Venezuela. Y la Comisión de la Verdad no está en la Constitución. Esos poderes plenipotenciarios que le quieren dar a la Asamblea Nacional Constituyente no existen. Eso no existe en la Constitución. Eso es, aquí en Venezuela lo que hay es un golpe de Estado, y desde la Asamblea Nacional vamos a seguir luchando porque se devuelva el hilo constitucional en Venezuela. Diputados, sobre lo ocurrido ayer en Venezuela, sobre esta insurrección militar... ¿Qué información querés de la Constitución, qué opinan dentro de la Constitución? Sí, el diputado Ega Zambrano y Armas, que son los de la Comisión de Defensa, darán algún detalle ahora. Pero lo que sí está claro es que, como en el resto del país, como en los 30 millones de venezolanos, hay problemas en la parte. Todos los venezolanos no escapan del desacuerdo con lo que está pasando en Venezuela, no escapa del hambre, del desempleo, de la inflación. Evidentemente, pasaron cuatro horas y de la Fuerza Armada no hubo un pronunciamiento oficial. A las 8.46 por vía Twitter apareció el ministro de la Defensa, y eso es un indicativo de que no se tenía control de lo que estaba ocurriendo, y que quien tiene que dar más respuestas al país es quien hoy tiene control de la Fuerza Armada. ¡Hola! ¡Hola!